Muestra del grupo de transformaciones que en los dos últimos cursos ha venido instrumentando la educación técnica en el país, la 28ª graduación del Instituto Politécnico Agropecuario Raúl Galán González de Jatibonico cumple con el objetivo principal de retomar el papel que ésta debe desempeñar en la sociedad cubana. Al respecto, el director de este centro puntualizó. Es una valoración, pudiéramos decir, maravillosa, porque es la número 28 que se realiza en esta escuela. Ya con esto se gradúan aquí, se han graduado 4.472 técnicos medios que hoy prestan su servicio en la producción y esta es la entrega de nuestro producto terminado, esta es la razón de ser de nosotros, preparar a los técnicos de la producción y el personal calificado. Y así hoy le hacemos entrega a la producción de otros nuevos 119 técnicos medios. La importancia que tiene fundamentalmente es la preparación que llevan estos estudiantes. Este año se ha hecho una mejor preparación a los estudiantes y tienen su preparación política, ideológica, técnica y están listos para cumplir la tarea que la revolución les asigna. Durante el acto de graduación se estimularon los graduados más integrales. Bueno, en primer lugar me siento muy bien por haber recibido mi título en técnico de medio de contabilidad y pienso que ahora en mi vida laboral lo hago igual como lo hice aquí en el Politécnico, obteniendo buenos resultados. Con la incorporación de estos nuevos técnicos, el Instituto Politécnico Agropecuario Raúl Galán González ha graduado más de 4.400 estudiantes en más de 15 especialidades. Abonar mentes en las nuevas generaciones hoy no solo sustenta buena parte de nuestro progreso económico, sino garantiza también la cosecha del futuro.